¿Qué situaciones de tu formación universitaria nos podés contar en las que se usen TICS? Nosotros como nuevos recursos tecnológicos estamos utilizando la plataforma de Google Drive, lo que nos permite realizar trabajo colaborativo de esa forma. Podemos ver las correcciones que hace el profesor en tiempo real y a su vez el profesor puede ver las tareas que nosotros vamos realizando también en tiempo real. ¿Qué recursos tecnológicos te facilitan el estudio? Para estudiar me facilita mucho utilizar animaciones ya que de esa forma podemos entender más directamente los procesos que tenemos que analizar. Río Cuarto